Es una colchoneta y dos puertas que de verdad me han portado a todos los compañeros encima de la colchoneta de revista en los varios viajes hasta llegar a los vuelos, pero también en el sexto portado. Notas en primera y de la original. Gracias. 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 a la cuarta no, a la cuarta de la cuarta nos sentan atrás de la tarde ultimo vale queremos presentar todo el grupo que va a ser preta